Lo que sucedió en Semana fue una toma financiada por el gobierno. El pasado viernes 29 de septiembre, un grupo de indígenas irrumpió con violencia en las instalaciones de Semana. En Vicky, en Semana, el expresidente Andrés Pastrana rechazó el ataque vandálico que sufrieron el pasado viernes 29 de septiembre en las instalaciones de Semana, a manos de un grupo de indígenas que arribaron al lugar en dos automotores conocidos como Chivas. Para Pastrana lo acontecido en Semana por parte de los nativos fue una toma financiada por el gobierno. Es un ataque frontal a la libertad de prensa. Yo creo que el país todavía no ha caído en cuenta y por eso hemos insistido nacional e internacionalmente. Hoy lo que está en duda también es la libertad de prensa y expresión en Colombia. Creo que hoy todos los periodistas tenemos que unirnos y precisamente hacer ese tipo de denuncias. Hoy lo que se está violentando es precisamente la libertad de expresión. Hoy lo que no se está garantizando es la libertad de prensa, dijo Pastrana. En tal sentido, el expresidente Pastrana pidió a los colombianos levantar la voz en contra de hechos como el ocurrido en las instalaciones de Semana, insistiendo en que se debe respetar la libertad de prensa en Colombia. Fueron esos indígenas pagados por el gobierno, tanto que creo que están furiosos con el gobierno porque no les pagaron. Terminaron trayéndolos a Bogotá y hoy los propios indígenas son los que se han levantado su voz en contra del gobierno, agregó Pastrana en Vicky en Semana. Es de anotar que un día después del ataque a Semana por la minga indígena y precisamente cuando la revista acababa de publicar los testimonios de Nicolás Petro ante la Fiscalía por la financiación irregular a la campaña de Gustavo Petro de 2022, el presidente Petro amaneció el sábado, 30 de septiembre lanzando duraspullas contra los medios de comunicación. El mandatario dedicó su mañana este sábado a difundir trinos en su cuenta de X, en los que atacó directamente a la prensa. Calificó a los periodistas de ser nazis y Goebbels, haciendo referencia al político alemán Josef Goebbels, quien fue ministro durante el régimen de Adolf Hitler. El primero de esos mensajes llegó a las 8.23 de la mañana cuando Petro señaló que la extrema derecha cree que puede llamar borregos y violadores indígenas y que esto se comportará como borregos ante estas palabras de violencia étnica y xenofobia. Los mismos dueños de la revista Semana saben que así llamaban también a los judíos en Europa y saben en sus propias vidas cómo terminó esa pelonía de los medios de entonces en manos de los nazis y Goebbels. Lo que la historia enseña jamás se debe olvidar. Ese mensaje lo publicó compartiendo un trino de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, en el que la congresista cuestionó si se le había pagado a la minga de los indígenas Misak para tomarse las instalaciones de Semana. El presidente apuntó sus dardos y continuó. Quienes llaman borregos y violadores a los indígenas tienen la misma mentalidad del sanguinario conquistador español, solo que olvidan la historia. Al final, el sanguinario conquistador perdió ante la resistencia indígena y de allí salió Nuestra Libertad y Nuestras Repúblicas. Dijo Petro que hoy no puede haber violencia sino publicada de los medios de comunicación. Está prohibida por la Constitución y no puede haber violencia ni censura contra los medios de comunicación, incluido el Internet. Eso también está prohibido por nuestra Constitución. ¡Gracias por ver el video!